Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy vamos a hablar de X-Tefian Un nuevo juego del cual todos están hablando y están diciendo que va a ser el nuevo asesino de Call of Duty Y eso no es poca cosa, Call of Duty lleva años entre nosotros Ha tenido sus buenos momentos y sus bajos momentos como en la actualidad Y sobre todo su última entrega que está teniendo opiniones muy variadas, casi negativas en Steam Y también en la comunidad de Call of Duty Porque la misma comunidad parece que no se siente escuchada por los desarrolladores de este juego Lo cual siempre es importante en un juego de FPS Call of Duty por el paso del tiempo luchó con grandes monstruos como por ejemplo Battlefield Me acuerdo muy bien la época de Battlefield 3 vs Modern Warfare 3, fue épica esa época Personalmente creo que en ese año en particular Battlefield 3 había ganado muy bien Pero luego no la alcanzó y por el paso del tiempo Call of Duty medio que fue ganando espacio Hasta que llegó la época de los Battle Royale y medio que quedaron a un costado Pero en los últimos años empezó a reír mucho más el Call of Duty Y ahora llegamos a este punto en particular donde aparentemente la gente se cansó y buscó una alternativa Y entre esas alternativas está X-Defian que viene a ser un juego totalmente gratuito aparentemente Por lo que viene informaciones Que técnicamente es un calco de Call of Duty Pero que tiene muchas cosas que son un poco más detalladas y están mejor trabajadas En este mismo momento el juego está disponible para que lo juegues y lo puedas probar Está en beta Así que seguramente por el tiempo pueda cambiar y mejorar algunas cosas Yo tuve la oportunidad de probarlo y en este video te quiero contar si realmente está cerca de derrocar el legado de Call of Duty O va a ser otro juego más que va a pasar para la historia Pero antes de empezar aprovecho para decirte que te suscribas al canal Que le des a esa campanita para que te llegue una notificación de cada vez que subo un video Ok, de lo primero que quiero hablar es del gameplay El cual me pareció bastante bueno Y la verdad es que no tengo muchas cosas en contra Lo único que sentí que medio que me molestó fue el tema del slide Es decir, las deslizadas que puedes hacer Que al menos en teclado por las teclas de Foul no se sienten para nada cómodas Y me dejó la sensación de que por ejemplo en Apex está mucho mejor logrado el tema del deslizamiento No sé, ahí se siente un poco más fluido Pero también tuve la oportunidad de ver un jugador pro de Call of Duty Estuve viendo en estos días videos de este juego en particular Y la verdad es que lo vi y se siente realmente gratificante ver un gran jugador de Call of Duty jugar este juego Porque es increíble como se deslizaba todo el mapa Repito, quizás es una cuestión mía de que soy malo jugando y simplemente todavía no le agarré la mano Pero a priori es algo que se siente un poco tosco Pero quitando eso es realmente uno de los gameplays más dinámicos que he jugado en los últimos tiempos Y que realmente se siente bien jugando Otra cosa que escuché mucho a la gente hablar sobre este juego es que no morís demasiado rápido como en el último Call of Duty La verdad no sé que tan rápido morís en el último Call of Duty Pero lo que puedo decir es que acá te bustean en menos de 2 segundos Hay un poco de todo, va a haber peleas que parecen eternas y hay peleas que duran 1 milisegundo Luego entre otras cosas positivas que veo en este juego es la sencillez y la simplicidad de los menú Aún recuerdo cuando probé la beta del Modern Warfare 2 lo perdido que estaba para poder buscar una partida O por lo menos optimizar mi juego En este juego todo es bastante más sencillo el tema del menú y sobre todo más intuitivo Que hace recordar a los viejos Call of Duty También quiero recalcar que está buenísimo que haya un campo de práctica donde podés probar las armas que vos mismo diseñas Y a la vez también podés testear los gráficos Y diferentes tipos de configuraciones tanto de movimiento como visuales Ok, ahora realmente una de las peores cosas que tuvo al menos en mi forma de ver este juego mientras lo pude probar Y es ni más ni menos que los servidores Si bien acá arriba podés ver que tengo X cantidad de ping que no sobrepasan los 50 o los 40 de ping Esto no siempre se traducía a in-game Había momentos en los que el server parecía que se estaba dinamitando Sobre todo el primer día obviamente por una gran cantidad de gente que entró el primer día Una manada de gente obviamente dinamitaron todos los servidores Pero aún así el tema de los servers necesitan un poco más de laburo Sobre todo me gustaría saber la información de cuánto ping tienen las personas con las que me enfrento Porque el juego solo te muestra tu información personal pero no te muestra las de otros No sé por qué Y esto amerita a cosas confusas como lo que estás viendo en pantalla Entonces llega un momento en que empezás a desconfiar de tu conexión No sabes si al pibe que está enfrente se le está prendiendo fuego a la computadora o qué Y eso hace que por momentos la magia del juego desaparezca Es cierto, es una beta Pero también esto nos habla claras de qué tan preparados están este estudio o esta empresa Para mantener este producto Porque este producto se va a tener que mantener a través del tiempo Muchos dicen que ni bien salga el próximo Modern Warfare 3 Ya está, este juego desaparece y deja de existir o que va a vivir un par de meses y chao Pero claramente a lo que apunta este juego es a darte un servicio online constante de buen nivel Y entre esas cosas está justamente el tema de los servidores Si los servidores son malos entonces no creo que vaya a resistir a través del tiempo Otra cosa que no me gusta de este juego es Ubisoft Lo siento pero no me gusta Ubisoft Sobre todo no me gusta su aplicación en PC Me molesta la verdad que me hagan bajar Ubisoft aplicación no sé cuánto para poder jugar este juego ¿Por qué no está en Steam? No tengo ni idea Bueno, en realidad sí, debe ser por tema de dinero Siempre todo tiene que ver con el dinero Pero me habría encantado que este juego esté en Steam Y no me obliguen a bajar una aplicación de Ubisoft que no uso hace años Y otra cosa que también me saca un poco las ganas Es que la mayoría de los personajes están basados en juegos del universo de Ubisoft Por ejemplo Watch Dogs, Tom Clancy, Far Cry, etc, etc, etc Lo cual para mí personalmente hace que el juego no tenga para nada una identidad propia Los modelos de los personajes son súper recontra genéricos Y eso le saca muchas ganas a mi forma de ver Para mí un juego de FPS siempre tiene que tener personalidad Los personajes siempre tienen que tener personalidad Pero es cierto, es un juego realista entre comillas Como los Call of Duty Así que eso mucho no importa Pero preferentemente si me preguntás a mí Yo siempre creo que los personajes tienen que tener personalidad Tienen que tener personalidad Te tienen que llamar la atención Te tiene que gustar Y tenés que tener hasta una razón por qué elegís cierto personaje Cuanto más genéricos son Más desabridos son Más olvidables son Y es muy posible que en unos años cuando los juegues de nuevo Ni te acuerdes Y ahí está un poco la cosa Cuanto más lo vas a jugar No tengo ni idea A mí me da la sensación que es de esos juegos que vas a jugar un mes Te va a encantar Quizás dos meses con todo Y todo ya va a depender de los creadores Y de tus ganas de seguir jugando Me refiero a los creadores por el hecho de que tanto contenido van a subir Obviamente no puedo opinar sobre eso Porque todavía no estamos en ese momento Pero con mi experiencia ya he visto varios juegos de este estilo Que se ven emocionantes en un principio Y después se vienen abajo Y el hecho de que se vean genéricos Como que tampoco te llama tanto la atención Personalmente creo que es de esos juegos que están muy bien para jugar un mes Divertirte Sacarte las ganas de jugar algo nuevo Disfrutarlo Quizás jugarlo con amigos Pero después de un tiempo volvés a los mismos juegos de siempre Y me encanta la idea de que el juego sea gratuito Realmente eso es un 10 Sobre todo nos da una opción A Call of Duty Para aquellos que no tenemos ganas de gastar todos los años 60 o 70 dólares en el juego Pero que sin embargo queremos jugar algo así del género Y algo que es súper importante Y creo que es crítico en este aspecto Es el hecho de que el juego no trae nada nuevo Nada revolucionario Nada que vos digas Ok Esta es la razón por la que quiero jugar este juego Porque tiene algo que estos otros juegos no tienen Y creo que eso es clave cuando sacas un juego de video Creo que siempre una cuota de algo ingenioso Tenés que tener algo que te haga diferente Desde un personaje que puede volar y saltar y hacer dash Hasta no sé, lo que vos quieras Pero algo personal tenés que tener Y este juego siento que no lo tiene Es como que copió la base de Call of Duty Que es lo que justamente mucha gente quiere Que es lo básico Pero no le agrego mucho de sí mismo Por eso creo que las opiniones de este juego se van a ir entre dos cosas Entre la gente que justamente quiere esto Y gente que realmente busca algo innovador Y acá realmente creo que no lo vas a encontrar Si ese es tu punto de vista Creo que mejor vas a ir a buscar otros juegos Y bueno amigos hasta ahí llegó el video Espero que les haya gustado Cuéntenme ustedes que les pareció este juego Déjenmelo abajo en los comentarios Los voy a estar leyendo a todos Y nos vemos en el próximo video Adiós